Muy buenas people, la que estamos de nuevo en un nuevo vídeo y esta vez es un vídeo muy especial ya que estamos aquí con TheGammerRC Buenas people Y bueno, vamos a hacer un especie de looking for members, pero bueno, en los foros ya hemos posteado uno Y bueno, hemos recogido un montonazo de gente y el team está bastante lleno Excepto en un aspecto que es los defensas, ¿no? Que antes hemos estado jugando scrims para probar gente y tal Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que teníamos que poner incluso rushers de defensa y es algo pues bastante penoso, ¿no? Entonces como casi no tenemos defensas y tal, hemos decidido pues hacer un looking for members de defensas Y bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente en la descripción de este vídeo veréis unos campos a rellenar como quien haya visto el looking for members Pues como el looking for members Y nada, simplemente lo tendréis que rellenar y esos campos pues los pondréis en la descripción O sea, no, en los comentarios, coño Y nada, pues simplemente pues eso y ya iremos viendo gente Y un dato importante, bueno, relevante Porque si sois midlines o lo que sea, no sois defensas, ¿no? Y decís, hostia, pues ya no puedo No, o sea, postead igualmente Simplemente que tendremos más hincapié, digamos, en los defensas Y nada, pues yo creo que nada más queda por decir, ¿no? No, eso es todo Vale, pues nada gente Lo dicho, comentad con esos datos y nada Vén a chung Vén a chung